En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendejo. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, bienvenido. Bien, hombre de Tauro en el amor. A ver, estás digamos sopesando una situación en tu vida amorosa porque estuvieron muy bien, pero la relación se está resintiendo por personas ajenas a ustedes, a terceras personas están interviniendo. No lo permitas, no deja que nadie opine en cuanto a tu relación entre ustedes dos, resuelvan sus cosas que les va a ir muy bien. Bien, la mujer de Tauro en el amor, ella está sufriendo una desilusión en este momento, pero va a ser algo pasajero, viene para ti una no ilusión, una relación que va a tener muchos proyectos, muchas concreciones, o sea que la felicidad espera por ti, pero si en este momento estás triste, desilusionada y decepcionada, lleva tu luto, pero te va a ir mucho mejor. En lo laboral, va a haber un viaje para Tauro que está ligado a lo laboral, es un viaje que tiene que ver con el trabajo que se está desempeñando en este momento, pero este viaje va a durar un poquito más, él está acostumbrado a viajar porque así funciona su trabajo, su función es estar en un sitio, en otro sitio, pero en esta oportunidad este viaje va a durar un poco más y eso te va a valer para que puedan ascenderte. En los negocios, tengan mucho cuidado con personas que se acerquen ofreciéndoles el oro y el moro. Hay una persona en especial que desea tener algo con Tauro en un negocio, pero tiene mucha mala intención, deseos de engañarle, de estafarle. Ten cuidado con personas que se acercan a ti y que insisten en tener algo contigo en el aspecto de finanzas, de negocios. Gracias por acompañarme.